Esta semana en Capital de los Simios Nuevo candidato de la lista del Tolueno Se viene Billigio ese Constituyentes aprueban alza de sueldo o asignaciones Y nuevo canal cultural de NTV Todo esto y mucho más en donde? En la capital de los Simios Excelente Oh yeah Excelente, ¿cómo está Don Etecheon? Bien pues profe, aquí un poquito cansado Después de este lindo día del niño ¿Qué pasamos? ¿Verdad que era el día del cabrón chico hoy día? Si, estuvo bonito Ojalá que todos los niños hayan celebrado Que lo hayan pasado bien Así que le mandamos un afectuoso saludo a todos los niños Que no nos escuchan Claro Exactamente ¿Y usted profe, cómo está? Bien, bien Mira, vi que varios de los Constituyentes y gente Le mandó saludos a los días del niño La Constituyente Loncón dice Para todos los niños, niñas y niñes Ah, los niñes ¿Y cuáles son los niñes? Chucha, bueno Mira, para hablar castellano se pone a la hueá Mejor que hable más pobuncundo Mejor que lo haga, claro Así no la entiendo Todo caso No me enojo Claro No sé si me está piropeando, echando putea Todo caso Sí Guau Oye, semana bastante movida Bastante noticiosa Sí Y bastante inconsecuente también, profe Pura inconsecuencia Yo me acuerdo que decían Nosotros vinimos acá Para erradicar las malas prácticas políticas Porque son los senadores y diputados Los que roban en este país Nosotros no lo vamos a hacer Palabra de Loncón Hay una campaña para darle más dignidad a los constituyentes Porque mientras más plata Más dignidad creo que tienen para trabajar Y más amor también Es que es inconmensurable No, ¿cómo fue lo que dijo? Inmoneterizable Inmoneterizable Algo así El amor El amor no se moneteriza No, no tiene valor Pero sí Le gusta subirse el sueldito Ah, ¿cómo que no tiene valor? Ellos mismos le pusieron valor Claro Dignidad para los constituyentes Apoyamos el hashtag ¿Cómo se dice? Gato Bueno, gato Claro, gato Dignidad para los constituyentes ahora Sí Oiga, y a raíz de esa inconsecuencia Nuestra palabra de la semana es eso Efectivamente Inconsecuencia ¿Qué es inconsecuencia? Dice Sustantivo femenino Esta palabra se refiere como la falta, carencia o privación de consecuencia Causa, motivo o el resultado en lo que se dice o se hace Cualquier dicho, hecho, suceso o acción del falto o carente de la consecuencia Esta palabra, el término etimológico viene del latín Inconsecuentia Compuesto del prefijo in, que significa privación o negación Y del latín consecuencia, consecuentia, que significa consecuencia Por lo tanto, el inconsecuente sería una persona que no hace lo que dice Un constitucional cualquiera Un constitucional cualquiera, efectivamente Como por ejemplo, un acto de inconsecuencia es que una persona que fue procesada por el asesinato de dos adultos mayores Le pida a otra persona que se retire de la comisión de derecho humano Eso sí que es una inconsecuencia del porte de un buque Mira, cualquier otra persona lo podría haber dicho, menos ella No sería ironía también eso, ¿no? Se puede definir como ironía, ¿no? Mira, ironía es vivir en huérfanos con esperanza Bueno, algo así Eso es ironía A propósito de huérfanos, profe, yo fui el otro día a McDonald's y pedí una hamburguesa huérfana ¿Y cuál es esa? Sin papas Está buena, está buena, está buena Oiga, sí, esto viene, se suben el sueldo y andan alegando que tienen hambre Que almuerzan afuera, que almuerzan en la escalera del congreso Que los pobrecitos no tienen mesa Y ahora van a estar ganando, ¿cuánto? ¿4 o 5 millones? Claro, porque son 2.600.000 para ellos, más 2 millones y tanto para los asesores Pero eso lo vamos a tocar en profundidad ya en el segundo bloque Cuando hablemos del tema propiamente tal de la... De la... Aumento en la asignación Tenemos que hablar, hartas ganas les tengo a los constitucionales Uy, uy, uy ¿Sabes qué? Yo, sobre todo en Facebook, he visto mucho, pero mucho Maricón arrepentido, como se dice ¿Sí? Oiga, y a propósito de eso Esa es nuestra sección de la semana, que lo dice usted o lo dice yo Lo digo yo esta vez Dígalo Pero ¿cómo tan huevón? O hueones O hueones, sí Porque se puede abarcar una amplia gama de hueones en esta noticia Así que se la voy a poner en contexto, profe Hágale Sneaker debió retirar polémico comercial tras acusaciones de homofobia y plumofobia en España Espérate, ¿la plumofobia es la de la Pamela Gillé? Claro, algo así, cuando se pasa la gallina por donde, ¿ustedes saben? ¿No te acordás que andaba con una pluma rosada un tiempo? Sí, podía andar también con unas plumas, no sé si era un abanico ¿Se acuerda cuando estaba como de cabuinera en el SQB? Ah, ¿verdad? Sí Sí Mire, yo les voy a explicar un poquito qué es la plumofobia Dice, tener pluma es una expresión que se utiliza para señalar despectivamente a hombres Especialmente gays que tienen comportamientos afeminados Y este tipo de discriminación se denomina como plumofobia La plumofobia es una manera de discriminar a algunos hombres homosexuales por parte de la sociedad en general Pero también se da dentro del mundo gay Ajá, o sea, nos referimos a la loca Exactamente, a las locas Ay, gallas, las que son exageradas, sí Exactamente ¡Huevanda! Ya, lo entiendo Mire, yo no sé si la gente tiene noción de la noticia que estamos dando Pero le voy a leer un poquito la noticia Dice, la marca de chocolates Sneaker debió retirar un polémico spot publicitario en España Luego de ser acusado de homofobia y plumofobia El comercial que dura solo 20 segundos, que eso es mentira Está protagonizado por Alex Hibaja, influencer del país europeo En las imágenes, la estrella de las redes sociales aparece en un local de comidas Y pide un sexy zumo de naranja con vitaminas A, B y C Abracitos, besitos y caricias Mire, voy a ver un poquito ahí porque voy a entrar en contexto de que Alex Hibaja es un, como dice, influencer europeo y él es gay Está metido en estas comunidades LGTB, Q, W, Z Y es súper, es súper, no sé si es loca Pero en este comercial, exacerba todo eso Ah, ok Dice la noticia, no obstante, el garzón dice, anda, toma una sneaker Tras darle una mordida, en la pantalla aparece otra persona y le dice, mejor Pregunta al camarero, mientras que él, con su nueva apariencia, responde afirmativamente Profe, no sé si le parece, yo lo querría invitar a escuchar este comercial Pongámosle, porque en un esfuerzo increíble de producción, porque el comercial lo bajaron Lo tenemos para usted, porque aquí trabajamos duro para usted Oiga, ¿cómo es? ¿Nos han sabiado vos, profe? ¿Cómo trabajamos duro? No sé si me explico Ahí se le da fuerte este retiro Claro Ya, pues, escuchémoslo Escuchémoslo entonces Entonces sería un agua con gas del tiempo, con una rodaja de limón Y un sexy zumo de naranja Con vitaminas A, B y C Abracitos, besitos, muak Y caricias around the world Anda, toma un L2 Snickers Mejor Mejor Es notable ¿Qué te puedo decir? ¿Qué pedazo de comercial? Qué bien lograda la imagen de lo que es la barra de chocolate Qué bien logrado el ejemplo de la marca, como se dice Exactamente No eres tú cuando tienes hambre No eres tú cuando tienes hambre Y ese es, digamos, el eslogan de Snickers Ya, pero, puta Tenemos a estos hueones Otra vez como tal hueones Los, eh, progres Los, eh, ofendiditos Y también la comunidad LGTB+, QRST Doble 40 Exactamente Lo sacan de contexto Solamente por, eh, la fobia o la rabia que tienen ellos Digamos, hacia, eh, el humor, será O también, eh, la sociedad, entre comillas, normal ¿Ya? Que tiene un poco de sentido común ¿Por qué digo esto, profe? Yo voy a seguir leyendo un poquito la noticia Dale ¿Ya? Dice Este anuncio de Snickers utiliza a LG Baja Que ya habíamos hablado de él Simplemente para burlarse de él Ya que es gay Lo cual es mentira Lo que más gracia me hace, dice, eh, un Twitter Es el mensaje que ponen al final de Alonso No eres tú cuando tienes hambre Como dando a entender que Alex no es normal Eh, como le decía Es un Twitter que anda por ahí Eh, otras, eh, críticas y disculpas dicen Por ejemplo de una, eh, no sé si activista o persona de España Dice Irene Montero Ministra de Igualdad de España Ah, perdón Ah, ya Dice, utilizó su cuenta de Twitter para referirse al comercial Dice, me pregunto a quién le puede parecer una buena idea A usar la homofobia como estrategia comercial Nuestra sociedad es diversa y tolerante Venga el bur Ojalá aprendan a hacerlo También quienes tienen el poder para tomar las decisiones Sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV Uy, pero ahí también se cae la inconsecuencia Exactamente, se cae la inconsecuencia Porque si son tan abiertos y tolerantes Y están alegando y prohibiendo Y pidiendo que retiren cosas Es porque no son tan abiertos y tolerantes Bueno, abiertos no sé, pero tolerantes no Buen punto Buen acto Mire, dice la noticia Ya para terminar La compañía en tanto emitió un comunicado público Ofreciendo disculpas A quienes se sintieron ofendidos Y anunciaron que eliminarían inmediatamente la campaña Que ya lo hicieron Pero como tan hueones Nos tomamos los derechos de igualdad e inclusión Muy en serio Y creemos que cualquier persona Tiene el derecho a mostrarse tal como es Asegurado Por lo que ofrecieron disculpas por el malentendido En ningún momento se ha pretendido estigmatizar Ni ofender a ninguna persona ni colectiva Afirmaron Y añadiendo que buscan transmitir De una manera simpática y desenfadada Que el hambre pueda hacer cambiar tu carácter Lamentamos cualquier malentendido Y con el fin de evitar propagar un mensaje En que se pueda ser malentendido Mal interpretado, perdón Procederemos inmediatamente a eliminar la campaña Bueno, cosa que ya lo hicieron Vuelvo a repetir Mire profe Le voy a explicar un poquito Por qué se saca de contexto esto Y por qué estas comunidades explotan a la primera Snickers empezó su campaña hace mucho tiempo Con este eslogan Cuando no eres tú Cuando tienes hambre Y lo empezó invitando por ejemplo A gente famosa A sus comerciales Uno de los primeros comerciales Que tuvo Snickers en este sentido Era con una No sé si se acuerda Una abuelita que salía en los años dorados Una de pelo blanco Sí Ya Esa abuelita salía jugando rugby Con unos cabros en una plaza Ya Y de repente La taclean así La agotan pero al suelo Ya Y se acerca a una cabra Y le dice ¿Sabes qué? Mejor cómete una barra de Snickers Y la abuelita se come la barra Esfocan a la cabra Y la cabra dice Mejor Y ya había cambiado Y era un cabro chico Y dice así Mejor Entonces ahí empiezan las Digamos La campaña famosa De esta Snickers Y luego A raíz de eso Se empiezan a invitar A más celebridades Y le empieza a dar un contexto De que cuando Tú tienes mucha hambre Cambias tu personalidad ¿Ya? O exacerbas muchas cosas De tu personalidad Es que ahí está la lógica Del Del que Aparezca este Givaja O Gijava No sé cómo se llame El influencer español Y En verdad lo hace muy cómico Porque él mismo Exagera Las cualidades de loca Exactamente Yo no creo que él ande por la calle Hablando así No No Si Yo la verdad es que no creo que Ya sería mucho Y después coloca al máximo El loco barbón Como un Un yogui Claro A lo mejor era un oso Claro Un oso Si Dentro de la colectividad También existen Los Los gays que son osos Los gays barbones Exacto Mire Sin ir más lejos También se ha invitado A Mr. Bill A hacer este tipo de comercial Él lo hizo en China Y son entretenidos Los comerciales Porque por ejemplo Salen unos ninja Y sale Mr. Bean Saltando y haciendo Ver con los ninja Y también pues le pasan Una barra de sneakers Y el Mr. Bean Se convierte en un ninja Map Ah ya Joe Pesci también ha estado Grande Joe Pesci Joe Pesci ha estado En los comerciales Este comercial es súper bueno Para que lo busquen Que llega un cabrito negro Así Un invitado a una fiesta Y el loco llega así Con Joe Pesci Como Enojado Como Viste Que los papeles de Joe Pesci Siempre han sido como de matones Como de mafioso Claro El gole echando la foca Así Echando la foca a todo el mundo Echando la foca a los goles De la fiesta El loco le dice Oye Juan ¿Qué te pasa? Comete un sneaker Le pasa un sneaker Y se convierte Le dice ¿Mejor? Sí Mejor Y ese es el contexto Del comercial Claro No creo que sea Burlarse propiamente tal De la homosexualidad De una persona O de que sea loca Pero el comercial es chistoso O sea yo creo que cumple el objetivo Sí pues cumple el objetivo Pero bueno Salieron todas estas colectividades Y los progres Y los ofendiditos Y los que no le piden Digamos Los que Digamos No 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 ¿Cómo decirlo? Dígalo nomás Estos hueones progres Claro Que no le importa a nadie Su opinión A eso Ah ya Ya Eh salieron a Eh puta Con palos Y Ogueras en la mano A Eh Como si cancelara Sneakers Claro A cancelar la campaña Y a bajarla Y bueno Salió Estos hueones de Sneakers A Eh Dar las disculpas del caso Que yo no entiendo Por qué salen a dar disculpas Así La gente que no entiende el contexto No lo entiende No algo Y listo Es el punto No tenéis por qué salir a dar explicaciones De algo que en el fondo Cumple con el objetivo De la marca Y aunque tú des la Eh Explicación del caso O da disculpas en este caso Esos colectivos No se van a quedar Eh conformes Ya Ellos no buscan la conformidad Y no buscan la Disculpa como tal Ellos buscan Eh La caída Ya sea de una marca Porque ellos como Creen tener la razón absoluta Ya Si digamos Tú no estás Eh Con eh Lo que dicen ellos Estás en contra Alineados Exactamente Y el comercial profe Tampoco es Eh Solamente de alquidaja Porque hay Una Segunda o tercera parte Ya En donde también aparecen Personas famosas Que están Eh Relacionadas con el Ámbito Digamos Del espectáculo español Y por ejemplo En la primera parte del comercial Sale un flaco Que la verdad es que es conocido en España Y Sale un terista O sea Un loco Que está en la playa Que es terriblemente musculoso Y le pega con una pelota de tenis Y el loco musculoso Dice Oye disculpa Y el loco se Se para choro Le dice Oye que te pasa Te voy a ir a pegar Y había justo una cabra con él Entonces le dice Vea calma Te calma Lo baja Le dice Cómate un snicker Y Eh Ahí se ve también Cuando cambia el El personaje Y era un cabro normal Si porque En el níquer Siempre Cuando la persona Se come el níquer Cambia Si Si Esa es la La gracia del comercial Si Entonces yo creo que acá lo cumple Lo ofendidito de siempre Que están Le gusta Llorar por todo Y alegar por Twitter Pero no se preocupen Gente libre del mundo Porque aquí en Capital de los Simios Vamos a dejar ese comercial Aunque nos baneen el canal de Facebook No Lo vamos a dejar Está muy bueno Nos van a banear Te aseguro que nos van a banear Nos van a dejar ahí Usted no puede publicar Por 24 horas O por un mes Por incitar al odio Como cuando quise vender El computador Hewitt Packard negro Que tenía Eso Que no me dejaron No me no lo van a dejar Ya en estos tiempos Se va a tener que Comprar un tarro de vaselina Profe Para Para el computador Entonces Como tan weones Todas estas colectividades Y la verdad es que Como tan También Bueno Es una doble intención Lo que hacen En todo caso En este sentido Que a lo mejor El níger también Lo hizo a propósito Porque Tú sabes que No existe la publicidad Mal igual No Pero para después Decirse Y dar Dar explicaciones Y también dar Disculpas Así como pública Y bajar la campaña No creo que lo haya hecho Con esa intención Como tal Es como Yo creo que a lo mejor Lo hizo Obviamente Sabiendo de que El contexto Del comercial Lleva mucho tiempo Cambiando al personaje Una vez que se come La barra de chocolate Y Este gay también A sabiendas Hizo el comercial Exacerbando un poco Sujeto Claro O sea Si está Está claro que el mismo Se auto-trolea En ese sentido Y si él lo hace Y él está dispuesto A hacerlo Quienes son las demás Personas Para venir a decir Oye Está malo lo que Tú estáis haciendo Oye Pero lo cancelaron Caleta En todo caso En España Lo están haciendo Bolsa Este tipo Porque dicen Que traicionó A la comunidad LGTBWZX7 Turbo ¿Verdad? Chuta Pobre Así que Pobrecito Pobrecito Por culpa De gente Tan Weona Exacto Lo dijimos El que no Es Roland No tiene nada No tiene nada Porque tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido VoB VoB Y más 11000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten Su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al Whatsapp De Rolandino Al Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Ejale Mira Acaban de terminar Los Juegos Olímpicos Y teníamos 25 canales Para ver Todas las medallas Que se trajo El Team Chile Oh y si Fueron tantas Que Tuvieron que traer La encarretilla Que fracaso Más grande De hecho Hasta un medio australiano Se burlaba Decía Chile rompiendo Su propio récord Otro Juego Olímpico En que no se trae Ni una medalla Bueno Las van a Mandar a ser A Pomayra A lo mejor Claro Y las van a Pintar ahí Con Pero mira Para Tenemos por lo menos En los Juegos Paralímpicos Ahí tenemos Grandes opciones De obtener medallas Mire En los Paralímpicos Y la gente Que tiene Todas sus capacidades Digamos Normales No pasa nada Pero ni una O sea Con suerte Hubieron dos deportistas Que rozaron el cuarto lugar Yo vi el meme O sea No era meme Sino que Parece que era en TikTok O en Instagram Que decía La historia del deporte chileno En 22 segundos Y salía Mito Dando el golpe Que le daba la medalla de bronce En el golf Va la pelota Va la pelota Va la pelota Va a entrar al hoyo Y como que Hace una voltereta Y se sale del hoyo Y por ese golpe Perdió la medalla de bronce Y se quedó en el cuarto lugar Pero Dice Claro La historia del deporte chileno Resumía en 22 segundos Casi Bueno Dese cuenta Que todavía Están celebrando La medalla De Alfonso De Irarruiza ¿Se acuerda? La de Manuel Plaza En Amsterdam Claro En 1928 Sí Todavía la celebran La hazaña Manuel Plaza ¿Para qué te digo La de Masu González? Ah no Y está hablando De que eso fue el 2004 Oye Ha pasado tiempo Sí Ya estamos pasados ya Yo todavía me acuerdo Como si fuera la primera vez Esa cuestión Fue muy bacán No Pero eso quedará Para llegar para otro capítulo No Sí Ya lo hicimos ¿Te acordáis? En la temporada pasada Ya tocamos ¿Ves que estoy viejo? Los recuerdos Recuerdos olímpicos En la temporada pasada Exactamente Ahora me acordé Sí Oye Pero nos queda una sección Antes de ir a la pausita Efectivamente La sección La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Sí Porque traemos noticias De Perú en este caso De Perú pescarajo De Perú pescarajo Señorita Laura Si somos todos hijos Del gran Pachacuy Señorita Laura ¿Para dónde se fue? Se fue a Miami Parece que estaba en Miami Sí Me parece que está en Miami ¿Y la dejaron seguir haciendo Sacacaprograma? Si se sabía que eran Pero Era entretenido igual ¿Qué pasa el desgraciado? Bueno Cuando se descubrió Que la Polo También es fake Sí La doctora Polo También Sí pues Mire esta noticia Dice Banda vendía Camas UCI A enfermos De COVID Los pasaban Al primer lugar De la lista De espera Y nosotros Nos quejamos Acá en Chile Nos quejamos De lleno Este gobierno Maldito Este gobierno Asesino Nos quejamos De lleno ¿Qué pasó? Nueve personas Entre ellos Funcionarios De un hospital Público Fueron detenidas En Perú Acusadas De vender Por 20.000 Dólares Unos 15 millones De pesos Chilenos Camas de cuidados Intensivos Para pacientes Graves De COVID Los nueve Supuestos Integrantes De la banda Comparecieron Ante un juez Tras ser detenidos Entre ellos Administrativos Del hospital Guillermo Almenara De Lima Directivos De una ONG Y ayuda A pacientes Y familiares ¿Qué dijo La fiscalía? Es un operativo Que se inició Hace días En base A una denuncia De un ciudadano Que tenía Un familiar Con COVID Declaró El fiscal Reinaldo A la presidencia ¿Qué te ha puesto Que era el que no tenía plata? De puro maricón Me están cobrando Estos pueblos Ya los voy a sapear Toma Toma Oiga En todo caso Dice que la banda Cobraba 82.000 soles Unos 20.500 dólares Para colocar Para colocar A enfermos Graves con COVID En el primer lugar De la lista De espera De camas De la unidad De cuidados intensivos Del hospital Almenara Según la policía Y la fiscalía O sea Espérate Eso significa Entonces Que ni siquiera Era que los atendían No Lo dejaban lista Espera Ahí los dejaban En el pasillo O sea Han leído la puerta Estáis mal Cada ladito De la puerta Ahí A los San Juan De Dios Claro Oye pero ¿A cuánto habrán matado Entonces adentro Para darle espacio Para que La lista de espera Fuera corriendo Y seguir ganando plata? No sé Yo caché Que con los mismos Medios que ahí Se coludían A lo mejor Había uno grave Y decían No Está ahí mejor Porque está No sé Habría un ojito Lo desconectaban Y ponían al otro Que había pagado ¿Tú cachaste la denuncia Que hubo acá en Chile Con las dos enfermeras Que las nismiaron? No No caché En el hospital de Viña del Mar Nismiaron a dos enfermeras Se suicidaron Supuestamente Se suicidaron Si no Las nismiaron Pero todo el rato Ya Bueno Para el que no entienda Que es nismiar Es lo que le pasó Al fiscal Nisman En Argentina Que se suicidó Supuestamente El día antes De declarar en contra De la presidenta Fernanda Mira tú O sea La presidenta Cristina De Kirchner Claro Qué coincidencia No aguantó la presión Por eso se dice Que te nismiaron Una de las enfermeras Le dijo a la madre Antes de morir Obviamente Porque después de muerta No puede hablar Es obvio Obvio A menos que haya sido Con un medium Con una tabla ouija Pero no Le dijo a la mamá De que Estaban matando A los pacientes En la UCI Lo entubaban Y le llegaban Y le metían el tubo Y lo rompían La traje Y así nomás A la que te criaste Guapa Para adentro Ah y así Y que era como Un protocolo Del hospital Así como ya El guán que cayó La UCI Lo hacemos cagar nomás Para que salga rápido Muerto Y poder atender Y poder atender A más gente Para que el hospital Entre comillas No colapsara ¿Y será verdad eso? Mira es que Es lo que le contó A la Esta flaca A la mamá Justo antes de morir Porque ella estaba En contra de eso O sea Que coincidencia Y me decía Malamiga Que también sabía También Así como de la pena Se suicidó también Sospichoso ¿Usted cree que Han habido casos Parecidos a este Entonces acá? Yo creo que puede ser Puede que se dé O simplemente Lo hicieron Para no sé No colapsar El hospital Y fueron Eligiendo nomás A la persona Que mataban Entre comillas En ese caso Si no se la mataban El que caía La UCI Fue bueno No si es brutal Hay que cuidarse No va a profesor Si es terrible y brutal Mire dice la denuncia La venta de camas UCI Era un secreto a voces Según medios peruanos Pero la banda Fue detectada Después de que La denuncia Después de la denuncia Perdón De una mujer Que contrató una cama Les ofrecieron Saltar del puesto 20 De la lista de espera Al número 1 Primero le pidieron 85.000 soles Pero luego Le hicieron una rebaja La denunciante Hizo dos depósitos De 35.000 Y 47.000 soles Dijo el coronel Arturo Valverde Jefe de la brigada De corrupción De la policía Claro Como dice usted Fue una que pagó Eso se fue de sapeo Dice el peru Ha sido golpeado duramente Por la pandemia Que puso al sistema De salud Al borde Del colapso Aunque los contagios Y decesos Vienen disminuyendo Desde mayo Bueno aquí hay Algunas cifras No sé si estarán Actualizadas Pero Lo último que dice La noticia Dice Es abominable Que alguien Pueda negociar Con camas UCI Creo que la sesión Debe ser drástica Según el ministro De salud Oscar Pero bueno Imagínate Son 15 palos 15 palos Chilenos En Perú Esa mucha plata Es mucha No hay más Encima después Tiene que pagar la cuenta Oiga profe Yo no tenía Nunca he tenido Digamos claro Si uno Por contagiarse De COVID Y caer por ejemplo La UCI Después eso Se paga Particular Se paga Con El auge ¿Cómo Vais? No sé si el COVID Estará en el auge No creo Yo creo que Si no tenís Si tenís FONASA Te cubrirá Lo que cubre FONASA No por una cuestión De Política pública O por una cuestión De pandemia La población Está cubierta No creo La verdad Te mentiría Si supiera Pero no sé Habría que averiguar Si alguno De nuestra gente Que nos está Escuchando en este momento Sabe esta noticia Sería de vital importancia Que la deje En la cajita De comentarios De YouTube Por favor Y si nos está Escuchando en Spotify Váyase a YouTube Y nos deje Digan Oigan cabros Saben que Si esto está cubierto Por tal ley O por tal motivo O no está cubierto Fuiste bueno Y tenís que pagar Para saber Si enfermarse o no Digo yo No porque claro No sería tanto A lo mejor Pagar una camita VIP Si después No vaya a pagar La cuenta Pero imagínense Estar pagando Cama VIP Y más encima Después la cuenta El hospital Y acá Que no son muy baratas Que digamos No Bastante complicado Eso Oye pero igual Bien malditos Los desgraciados Si pues Bueno eso también Les pasa por no tener Una política de vacunación Como la que tiene Chile Claro Acá por lo menos El otro día Estaba viendo Los informes Del Ministerio de Salud Y Sabes que Los voy a decir Al tiro Porque los tengo Por acá Los tenía por acá A ver Bueno Informes Informes Estoy clarito Estoy clarito A ver Ministerio de Salud La 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí tienes que estar Ah no No está en este A ver A ver A ver Mire Dentro de una lista Hasta julio Hasta el 31 de julio Chile estaba como A la cabeza De los países Que habían vacunado A la gente Seguido por Canadá Reino Unido España Israel Francia Alemania Estados Unidos Esos son como Los países Que más han vacunado A su población Claro Después con una amplia Diferencia Viene Argentina Estamos hablando Por ejemplo Que Por ejemplo Estados Unidos Está llegando Al 50% De la población Y después Baja aproximadamente Al 14-15% Que es argentina Y de ahí para abajo Bueno ya vienen Países como Brasil Malasia Japón Y países también De Latinoamérica Claro Aquí tengo ya La información Que es la efectividad Del programa De vacunación Y te nombra Los tres tipos de vacunas Que se están ocupando Acá en Chile Partiendo por la Sinovac Oiga vamos a tener Fábrica Vamos a tener La fábrica de Sinovac Acá Los chinos Están invadiendo Y aparte que Ya van a tener Todos los datos Del registro civil 60 palos verdes Ya pusieron Para empezar A construir La fábrica Por último Vamos a estar vacunados Por ambos lados Mira Después de 14 días De la segunda dosis Los resultados De Sinovac Son los siguientes COVID sintomático Un 58,49% O sea De efectividad O sea A ti te da COVID Y el 58% No tiene ningún síntoma Claro El 86% No se hospitaliza El 89% No ingresa a la UTI Y el 86,39% No se muere De los que se vacunaron La Pfizer Tiene Un 87,69% De sintomático 97,15% De hospitalización 98,29% Ingreso a UCI Y 100% En muerte O sea No se ha muerto ninguno Que tenga la Pfizer Y la AstraZeneca La AstraZeneca Es un 68,68% De sintomático 100% De hospitalización 100% A UCI Y 100% Muerte O sea Los que se vacunaron Con AstraZeneca Ninguno Se ha hospitalizado Ni ha caído en la UCI Ni se ha muerto ¿Y por qué Están usando la Sinovac Si tiene poca efectividad En comparación A estas otras dos vacunas? Porque es más barrata Barrata Más barrata Y más chinosa Más chinosa Más plásticosa Imagínate Con la Sinovac Hay 5.800.000 personas vacunadas Con dos dosis ¿Y dónde vamos por la tercera? Vamos a ir por la tercera Sí Más 630.000 que están con la primera dosis La Pfizer Es totalmente O sea Diametralmente más bajo Son dos millones Los que tienen entre una y dos dosis Claro Y la AstraZeneca Son Eh 190.000 personas O sea Son poquitas A los que les tocó la suerte De tener la AstraZeneca Son como Los que les va mejor Por así decirlo Yo cacho que a los chinos Se les ha acabado el chip De la 5G En la vacuna Si por eso no No vacunaron a toda la población Con la misma Eh Claro Esa fue la estrategia del gobierno De no colocar todos los huevos Dentro de la misma canasta Que fue lo que dijo una vez Que estaban negociando Con más empresas también Claro Pero por lo menos Las tres principales Ya tenemos Eh A casi el 80% De la población vacunada Y ojo Que el que no se vacunó Ahora O sea Tiene plazo hasta esta semana Para alcanzar a disfrutar del 18 Porque te van a pedir El pase de movilidad Te van a pedir Si No Pero profesor Si nos van a cagar igual Van a inventar la cuarta ola Si estos jóvenes Vieron esa película mala La quinta ola Oye que mala esa película Vieron esa Y dijo Ah ya Si Genial idea Hasta que viniera Se vaya La quinta ola Pero Y después viene la nueva ola Con por Tan terrible urgido En el gobierno Para que no le hagan Un Un estallido 2.0 Eso Si me lo van a hacer igual Pues profesor Si ya Andan moviéndole la plaza Dignidad Por lo Por la revuelta Los que dejaron Para cagar Sangre por sangre Guatón Boric Exactamente Por weón le pasa Oiga Vamos a una pausita Y ya volvemos con Chile el Día Y más Acá Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Oh yeah Oh yeah Sí pues profe Oiga, como todas las semanas profe Enumere los lugares donde nos puede encontrar la gente linda Excelente El día lunes tempranito en la mañana usted nos puede encontrar en Spotify Ahí usted puede ir camino a la pega escuchando a los simios Qué mejor Qué mejor panorama que ese O volver de la pega a la casa, no sé Eso Dependiendo de los turnos que tenga El día lunes a las 10 de la noche Nos puede encontrar también en .fm.cl Ahí estamos en la radio Que también tiene varios programas más bastante entretenidos Y que también les recomiendo que las siga durante el resto de los días Sobre todo los jueves de a poco sin mascarilla Y los miércoles también que hay un programa de educación física bastante interesante El día martes estamos en YouTube Porque en YouTube está todo hermano Entonces hay que estar ahí también en YouTube Y vamos a estar subiendo también a Instagram y a Facebook Esto, por ejemplo, el comercial de Sneaker que le hablamos Para que usted pueda también verlo y decir si era tan repudiable o no Yo creo que no, la verdad Claro, sacar sus propias conclusiones a ver si era tan repudiable como Ale Valle con la camiseta Claro Tema Pucha Like Matter Oye, ¿sabes que me llegaron unos correos retroactivos a capitaldelossimios.com? ¿Ah, sí? Capital con K De nuestro amigo que no escuchaba tanto tiempo Ah, ¿lo va a nombrar otra vez, profe? Si a usted le gustando parece que se ha juntado con él a hacer cositas No, nos mandaba hartos cariños y hartos saludos Sobre todo cuando fue el tema de los constituyentes Estaba muy emocionado él porque Ah, ¿sí? Había ganado la lista del Tolueno Entonces Ah, puñal alto Chile va a cambiar Porque Chile despertó Claro, Chile ahora tiene más distinidad Claro, así que si usted nos quiere escribir también Capitaldelossimios.com Excelente, profe Y eso, y vamos a la sección que espera toda Latinoamérica Unida Chile al día Chile al día Con el profe que se hizo Excelente Muy bueno el jingle Muy bueno Cada día mejor suena ese jingle Claro, cada día mejor Deberíamos haber estado cada día mejor Con la Madrid Por cómo cantamos Claro Oye, partimos con una noticia trágica Bastante extraña, sí Sí, raro Raro el, digamos, la noticia Raro el La situación que se da Sí, bastante Yo creo que debe ser una de las formas de morir más trágica Que te puede pasar En tu caso, profe ¿Debería estar en ese programa mil formas de morir? Mil maneras de morir Rancagua, Chile Claro Esta es como la manera número No sé, ochocientos, novecientos Porque, la verdad Aseadora murió por ataque de tigre en zoológico de Rancagua La joven de veintiún años estaba realizando sus labores Sin percatarse de que la jaula del animal estaba abierta Los esfuerzos del personal médico por salvarla fueron en vano Que te ataque un tigre Una joven de veintiún años falleció este viernes en Chile, dice Porque esta noticia la estoy leyendo desde fuera Ay, me imaginé, perdón, profe Me imaginé una hueá cruel ¿Qué te imaginaste? Me imaginé que la loca estaba escuchando música A lo mejor estaba escuchando Tú lo que quieres, que me coma el tigre Que me coma el tigre Oh, usted es diabólico, don Estecho Si, lo sé, soy diabólico Pero, bueno La joven, que se desempeñaba en el área de mantenimiento del parque Safari de Rancagua Se encontraba realizando la limpieza de las instalaciones alrededor de las jaulas Sin percatarse de que una de ellas estaba abierta Informaron desde el cuerpo policial de carabineros El felino, un tigre en cautiverio Atacó en el cuello a la mujer Que falleció pocos minutos después Pese a los intentos del personal de seguridad del recinto de socorrerla Ya la intervención de cuerpo de bombero Y del personal médico de urgencia que no lograron reanimarla Antonio Rojas, gerente general del parque Safari Sustuvo que un automóvil de rescate espantó Eh, espantó a animal Que regresó Ah, al animal Si, le faltó al animal ahí Que regresó a su jaula con el fin de rescatarla Aunque ya era demasiado tarde Ella agregó que el episodio debió durar entre 10 y 15 minutos en total Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, a ver ¿Cómo ocurren estas negligencias? Porque se supone que era una señora del aseo Que estaba limpiando alrededor de la jaula Y esta queda abierta ¿Quién tiene responsabilidad ahí? Es que es... Mira, me parece que ella entra a la jaula a limpiar Y que el tigre tenía como una parte... Como un... Como una doble puerta de seguridad Ya Entonces, supuestamente la puerta de seguridad de adentro de la jaula Era la que quedó abierta porque ella abre la jaula para limpiar Pero supuestamente la obra tenía que estar cerrada Sí, pero igual hay negligencia ahí Sea como sea la situación Hay una negligencia de que alguien no se fijó en que esa jaula Esa reja haya quedado cerrado Claro, mira, acá dice que Nadie esperaba que ocurrían situaciones como esta Y estamos inmensamente afectados por lo ocurrido Cuáles fueran las circunstancias y condiciones que fallaron Es un proceso que está en investigación Según especificó Rojas La mujer se encontraba desempeñando acciones rutinarias de limpieza Junto a un compañero Y en concreto su labor consistía en limpiar la gravilla de los rieles De un portón eléctrico próximo a las dependencias de los leones y los tigres El parque que cerró sus puertas para los visitantes tras el trágico suceso Es el único centro de rehabilitación de fauna silvestre en la región Y lleva abierto 14 años Este parque es un lugar abierto Yo tenía entendido que el parque de Rancagua era como abierto Que uno entraba por ejemplo con camionetas Así como en África Y que los animales se acercaban Se podían hasta tirar arriba de la camioneta Y era una atracción Algo así, ¿o no? Sí, efectivamente los animales se suben arriba de los autos Tú vas adentro de una jaula El concepto es súper interesante Porque dice Los animales no tienen por qué estar en la jaula Pero me parece que El lugar donde estaba esto Era donde dormía el tigre Porque me parece que no duermen en el intemperio Igual los meten adentro No, claro No, creo que duerman en el intemperio Pero igual Grande la negligencia Puede ser Me imagino yo Que el mismo compañero A lo mejor se mandó la chambonada Capaz, capaz Ahora, ¿cómo debe estar el pobre? Sí ¿Y cómo debe estar ese segurito? O en todo caso Le dijo Pero weón, si yo les di la charla A ver, deben estar prevueltos locos Pero bueno, no se ha aclarado De quién ha sido la responsabilidad Y supongo que tiene que hacerse Toda una investigación y todo eso Sí, pues yo ojalá que salga la luz luego Porque Alguien A ver Alguien es culpable aquí Obvio Porque le Claro, la joven entra confiada No sé si será ella la culpable Por no haberle puesto seguro a la reja O alguien tenía que hacerlo, no sé Porque no creo que el tigre haya aprendido a abrir rejas No Como los Los velociraptors de Jurassic Park Claro O como el perro Cyberpunk De YouTube ¿Lo ha visto, profe, no? No Busque el perro Cyberpunk En YouTube Ya, lo vamos a tasar Lo vamos a tasar Cyberpunk 2071, supongo Exactamente Ya Pero imagínate, weón Que de repente llega un tigre ¿Por un tigre de cuánto? Deben pesar los tigres Como 500 kilos Si son las meas bestias De hecho Son más grandes que los leones Exacto Y se te tira el cuello O sea, le pegó un puro mordisco Y fue de buena Oiga, pero trágico Porque la verdad es que Era una mujer súper joven 21 años 21 añitos nomás 21 años y pucha Y trabaja hace dos años En el parque Sí, bueno Yo creo que alguien Se va a tener que ser responsable De esto Porque estas cosas Obviamente no pueden ocurrir Tenemos varios parques Zoológicos Dentro de Entre Rancagua, Santiago Está el Winzó Tenemos el parque metropolitano Yo la verdad que No había escuchado Ninguna vez Que se haya Habido algo así Parecido En este tipo de parques No, no La verdad yo tampoco Había escuchado Oye, pero el zoológico metropolitano Da pena No, es que Es así Es como una cárcel Para los animales La verdad es que Yo fui una vez Y salí con depresión de ahí Y aparte de Hidiondo Sí, porque Porque está todo El olor de la mierda A diferencia de Por ejemplo Del El que está El Winzó El Winzó El Winzó Tiene, digamos Las jaulas Adaptadas Como al ambiente Del animal ¿Ya? Por ejemplo No sé Un caballo Puede estar Un ambiente Adaptado a un establo Por ejemplo El mismo tigre Un ambiente adaptado A alguna selva Así con más plantas Flores Y cosas así Donde se pueda mover Más libre Pero el parque metropolitano La verdad que da pena La pena y da asco Sí De verdad Y los animales Se ven estresados Así como Parque público Como profe Que se llama Es el punto Sí La va a pedir al estado Que saca cargo De una cuestión Cuando el estado No sabe hacerse cargo Ni de ellos mismos Exactamente Ay Pucha que lástima Por la familia De esta persona Lamentable noticia Porque igual Es súper No sé Una moneda De morir así Sí Atacado por un tigre Claro Bueno Lo no tan lamentable Es que la lista Altolueno Tiene un nuevo Candidato presidencial Y así Se van a dividir Los votos Éjale Guatón Boric Sacúdete tu cripta Sí Que salió Sharp Al camino Ahora La lista Altolueno No pero Supuestamente Esta lista Altolueno Es la que escogió O sea Y Sharp Ya no iría Ah ya no iría a Sharp No Iría él Porque tenemos Nuevo candidato presidencial Ah sí Sí La lista del pueblo Resolvió que Cristian Cuevas Sea su candidato presidencial A ver Y primero Es que Chuche Cristian Cuevas Exactamente Es que Chuche Cristian Cuevas Mira Él Él es Muy camaleónico El que dejó la reja abierta El tigre Claro Él sí que es camaleónico Porque él pasó Por el partido socialista Después se fue Al partido comunista Después se fue Del partido comunista Y se fue a Ciudadanos Y se retiró De Ciudadanos En el momento En que Boric Firmó el El acuerdo Por la nueva constitución Ah ya Porque él no quería Nueva constitución No quería ese acuerdo Ah no quería nueva constitución No No Pero además De quién es A lo mejor Usted lo recuerda Por ser el vocero De los sindicatos Del cobre De los ¿Cómo se llaman estos locos Los que no están contratados? Los contratistas Sí pues claro Él era el líder De los contratistas Y él era el que exigía También las millonadas Que les pagaban A los titulares Él también las pedía Para los contratistas Y paralizó Varias veces La división De Godelco Chiquiquicamata La división andina Ah ya Pusieron varias Barricadas Me acuerdo Que nos dejaron entrar A los buses Con los trabajadores Y por eso Se hizo famoso Él Ah ok Oiga a propósito De las mineras ¿Vio el tipo De bonos Que iban a recibir No me acuerdo De qué minera Parece que era Barric Escondida Me parece que era Sí 19 palitos 19 palitos Pero lo rechazaron Así que se van a huelgas Necesitan más dignidad Porque era poco Claro La dignidad Es casa Exactamente Porque el amor No tiene presión Claro ¿Cómo rechazáis? Es una burla Para el resto de la gente No obviamente Es una burla Pues profe Es una burla Pero bueno Así estamos en Chile Lamentablemente Con estos tipos De candidatos Cristian Cuevas Que se presenta ahora Por la lista del Tolueno Pero ¿Sabes lo más cómico? Es que en una elección Completamente democrática Y de cara a la ciudadanía La lista del Tolueno Lo escoge Con 73 votos 73 votos Sí Pero esas son Son internas ¿O no? Y claro Son como primarias internas Que hicieron ellos Pero Lo más cómico Es que Mira aquí tengo La resolución del Tricel De la lista del pueblo En la cual Dice Con fecha 5 de agosto Del 2021 Se emite esta resolución Con la ratificación De las votaciones De la carta presidencial Realizada durante este día Primero De los votos emitidos Se ratifica que Votos totalmente emitidos 76 Votos inválidos 3 Total de votos 73 Mira que buen número Exacto Segundo De los resultados Se ratifica que Opción 1 Cristian Cuevas Zambrano 43 votos Con el 58,9% Opción 2 Abtención 30 votos 41,1% Total 73 Votos El hueón Corrió solo Y casi llega a segundo Si ni siquiera Lo quieren ahí mismo O sea No Profe Si la lista del pueblo Ni siquiera Ahí misma se quiere Por consiguiente Este tribunal Calificador de elecciones Declara como candidato Electo A Cristian Cuevas Zambrano Y se ratifica Como la carta presidencial De la lista del pueblo Publíquese Comuníquese Notifíquese Y archívese Exactamente A revés Con quien se Iría a medir Aparte de Borix De Cichel y Cast Porque todavía En los Otros candidatos De No sé si es La concertación De decirla así Concertación Apruebo dignidad Se llaman ahora Apruebo dignidad Nombre Nombre mula Apruebo dignidad Apruebo alza de sueldo Somos los apruebos Dignidades Exactamente Ellos van a definir El 21 de agosto 21 me parece que es Porque las inscripciones Se cierran el día 25 de agosto Puta capaz que salga Maldonado Oye Habían muchos Pero muchos De Simpatizantes De De Borix Que iban a ir a votar Por Maldonado Bueno Después del debate La prueba de este Y la La Narváez Quedaron muy mal paradas Sí Es que Maldonado Casi no voló Bueno Sí Pero eso Eso le bastó Eso le bastó Para ganar Le jugó a favor Claro No pero no va a ir a votar nadie Por ello No va a ir a votar nadie Como no son primarias legales Ni nada Exacto Pero mira Ese día se va a definir El cuarto candidato Bueno A todo esto Cristian Cuevas Tiene que ser aprobado O sea Necesita el respaldo De la gente Así que usted A ese amigo Que 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 Estaba Favorable A la lista del pueblo Vaya a la página del CERVEL Y entréguele su apoyo Cristian Cuevas Con un simple clic Usted puede entregarle su apoyo Porque necesita juntar 33.000 firmas Ah ya Pero esa es arma doble Filo vos profe Si usted le entrega su apoyo Le entrega su firma Estos pueden Le inscribir en el partido Claro No porque como es dentro del CERVEL Ahí solamente tú le otorgas El patrocinio Ah claro Pero igual hay que meter los datos Si ese es el problema Ah si Pues tienes que entrar con clave única Claro Entonces ya van a saber Ahí No sé Bueno Es sospechoso Es sospechoso Hay que desconfiar De todo en estos tiempos Es verdad Entonces este Este señor Cuevas A ver Veamos un poquito más Que dice Ya pues El mismo se presenta A su cuenta de Twitter Dice Desde el sindicalismo Y la disidencia sexual Ah porque él es Abiertamente homosexual Ah homosexual Si Yo creo que no La más es que sea Como de sneakers Yo creo que eso No debería ser Tema Que sea Hétero O homosexual Pero él se declara Abiertamente homosexual Actualmente es miembro De coordinación política En la agrupación Victoria Popular Y vocero de la organización Sindical Frente Unitario de Trabajadores Cuevas de 52 años Irrumpió en la política Y el sindicalismo chileno En el 2007 Como presidente De los subcontratados De Codelco Encabezando la huelga Que visibilizó A la Confederación De Trabajadores del Cobre La CTC No compañía de teléfonos De Chile Yo pensé que iba a llamar A Fauntas En su historial partidista Fue militante De los partidos socialistas Comunistas Donde militó hasta 2015 Y Convergencia Social Ejerciendo en este último Como vicepresidente Su renuncia Se dio Tras el acuerdo Por la paz Firmado por Gabriel Boric Después del estallido Delincuencial Del 18 de octubre Nacido en Coronel Es hijo de un minero Del carbón Su familia Estuvo compuesta También por sus 10 hermanos A los 14 años Comenzó a militar Como socialista Y mientras concursaba Su enseñanza media Fue vicepresidente De la Federación De Estudiantes del Carbón ¿Se estudia Para ser carbonero? Yo creo que sí En su extenso Historial político El año 2008 Fue elegido consejero De la Central Unitaria De Trabajadores de Chile Mientras que el año 2013 Tuvo una fallida candidatura Como diputado por Calama ¿Y quieres ser presidente Bueno ahora? Si no se la pudo Va a ser diputado No, si te va a llegar Ni a la esquina En ese momento Representaba al Partido Comunista Luego La ex presidente Michelle Bachelet Lo nombró agregado laboral En la Embajada de España Ah, pitutado Vamos gastando platita Cargo en el que renunció Tras la muerte De un contratista de Codelco En medio de un paro de mineros Según informó Al medio Ex ante Con fuentes En la lista del pueblo Su candidatura Será anunciada oficialmente La tarde del viernes Que pasó Ya Necesitan apoyo La firma Yo creo que Las pueden lograr Si Esto es lo que La lista del Tolueno Están bien organizados No va a ganar No, no va a ganar Le va a robar votos Al Guatón Boric Si Le va a robar votos Al Guatón Boric ¿Eso es bueno para Chile? Si Es bueno para Chile Exactamente Pero a mi me hubiese gustado Más Sharp En este caso Porque Sharp Le hubiese robado Más votos Al Guatón Sharp tenía más posibilidades De haberle robado Más votos Efectivamente Si Este no La verdad que no Yo creo que va a reunir La firma Y esos que Van a firmar por él Son los que van a votar Mira Irá a tener el apoyo De un 2-3% Claro Ojo que UPA De nuevo La Unión Patriótica Esos sí que son Zurdos Esos sí que son Zurdos recalcionantes También están Juntando firmas Para que Artés Vaya de nuevo a la presidencia Artés Para reírnos de buena gana Otra vez Sí Sí viejo ¿Te acordás que La vez pasada No quiso saludar a Cast Sí pues no lo quiso saludar Bueno ahora tampoco En todo caso Usted revisa las declaraciones De Artés De la campaña pasada Y bueno Se cumplió casi todo Lo que él dijo Dijo que se iba a arrasar Con todo el neoliberalismo Ya Siento que ellos no entienden Qué mierda significa esa palabra Claro Buen punto Dijo que se iba a refundar Chile Cosa que ya están haciendo Así que No lo miremos Tan a huevo Es verdad Es verdad Pero no creo que gane tampoco Pero No si no va a ganar Pero de que el viejo No creo que haya Predicho Cosas Sino que La verdad Como obviamente se sabe La gente que Obviamente piensa Y tiene sentido común Se sabe que todo esto Estuvo preparado El viejo ya sabía Y tiró así como la advertencia O tiró A lo mejor se fue Se fue de tarro ¿Sabes? Capaz Sí Ahora Candidato que faltan Bueno El de la concertación Que gane Ya sea Maldonado Proboste Narváez Falta definir En una primaria interna Que va a realizar el partido De la gente Se va a París O Lorenzini Pero París se corre con mucha ventaja Falta también que se inscriba El Dr. File Que le faltaban pocas firmas Para que se inscriba Y el señor Cuevas Y el señor Cuevas Que está Bueno hay como 30 candidatos También así que Pero que no los conoce Ni Santa Isabel O sea vamos a tener Una papelita más grande Que la de los constituyentes Yo creo que van a llegar A unos 10 candidatos 10 Bueno eso es bueno En todo caso Si porque se van a ir repartiendo Los votitos Si pues se reparten los votos Y cualquier cosa puede pasar Si Si En una de esas tenemos a Lord En la segunda vuelta Sería emocionante Si Sería emocionante Oiga lo que no es tan emocionante Es la alza del sueldo Que estos juegones Ya aprobaron Ay 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 Y que según estudios Ya se han gastado Más del 38% Del presupuesto total Que tenían Para hacer La nueva Y llevan un mes 38 Llevan un mes Y no han hecho ni nada Y llevan un mes Ah no Pero los zurdos dicen No que necesitan Más dignidad Yo el fin de semana Estuve recibiendo Algunos mensajes De gente que piensa Distinto a mi Y claro Que a uno no trata De fallito Pobre Y esas epítetos Que ya no tienen Ninguna sustancia En estos tiempos Claro Diciendo que Con la nueva constitución Íbamos a ser todos Más felices Íbamos a estar todos Más contentos Y que La dignidad Iba a llegar Por fin A los pueblos Pero parece que Primero llegó a ellos Porque la comisión De presupuesto Prueba a aumentar A cerca de 4 millones De montos de asignaciones Para convencionales Ay 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 Pasando de un millón Y medio De un millón y medio Exactamente A cuatro palos Mire Dice La comisión de presupuesto De la convención Constitucional Aprobó el jueves A aumentar el monto Destinado para las asignaciones De los convencionales Pasando de cerca de un millón Y medio A un máximo De casi cuatro millones Qué lindo Imagínese Qué lindo Eso vale la dignidad Más amor Claro Y después la dignidad Y después la dignidad Va a quedar corta Necesita mucho Mucha más dignidad El alza Fue respaldada Pese al rechazo De los representantes De vamos por chile En los puntos De igualdad Y austeridad Ahora la propuesta Deberá ser Debatida por el pleno Del órgano Oiga Estos buenos Tienen facultad De decir Ya nos subimos la plata Y el gobierno Tienes que pasarle Esa plata En teoría no O sea Ellos pueden decidir De la plata Pero cuando se les acabe La plata No sé qué van a hacer Claro porque muchos Podrán decir Pero quién es la entidad Digamos que Tiene que aprobar Todo esto Porque claro La loncoleche Puede decir Yo me subo el sueldo 5 millones Y Pero la plata No sale de la misma Constituyente No pues tendría que aprobar La Contraloría Claro Dice De acuerdo a lo que se estableció Se fijó un monto máximo De 40 UTM Para la contratación De personal Administrativo O técnico 10 UTM Para gastos operacionales Y 27 UTM Para efectos de alimentación Traslado Y alojamiento Mientras que para Los convencionales De los pueblos originarios Y de zonas extremas Se agregaron Otras 5 UTM Ese se llama El bono raza superior ¿Raza superior? ¿Y por qué son razas superiores Los bonos? Porque ahí tienen más platitos Por ser De pueblo originario Son razas superiores Entonces ¿Ya? ¿Raza superior? ¿Y de qué superioridad tienen? Porque son originarios ¿Originarios de dónde? De la tierra que representan Y así Vean por el racismo A todo esto La contratación De personal Administrativo Técnico Estuve leyendo Por ahí No tiene que tener Ningún requisito Para poder ser Contratado Como técnico O asesor Usted puede ser Un buen Que ni siquiera Estudió O ni siquiera Sabe leer Exacto Puede ser un amigo Puede ser un pariente Puede ser un hermano Lo contrata como asesor Y listo Un asesor Para que no lo asesore Ningún requisito técnico Se le pide a los desgraciados Exactamente Más encima En los viáticos No hay rendición de gasto O sea que si yo me quedo Gratuitamente En la casa de un amigo Un conocido O arriendo algo barato Esto es un pariente nomás Claro Y ojo Los convencionales de Santiago También tienen viáticos Si pues Ay 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 El convencional Daniel Stingo Fuera que no Un don chuma Sin bigote En tanto Detalló los motivos Por los cuales Se respaldó El aguento Nosotros pensamos Que esta convención Es una representación De todos los chilenos Y chilenas Me voy a detener ahí Porque este weón Todavía no entiende Que votó el 23 o 22% Por ello No votaron más De Arica a Magallanes Por colo De Arica a Magallanes De Arica a Magallanes Ah no No hay que ver De todos los estratos sociales De todos los estratos sociales Si pues seguro Que la gente De los Arnechevo Tampoco Y algunos Vienen de más lejos Y hay que entregarles Más plata Para que se puedan trasladar Oh Y otros tienen Menos dinero Y hay que entregarles Más plata Para que puedan movilizarse Pagar sus cosas Sus asesorías Etcétera ¿Por qué mierda Se les paga asesoría? Tengo hambre A este weón Del dinosaurio Y la tía Pikachu Para que se compren Disfraces nuevos Yo creo Porque el pueblo Porque eso es parte De la dignidad del pueblo Hasta que la dignidad Saca costumbre Compadre Vamos a aprovechar También profe De esta tribuna Mandar unas disculpas Muy grandes A toda la Digamos la industria Circense Porque siempre hemos comparado La constitución O la constituyente Con los circos Y la verdad Que los circos Se sacan la cresta Trabajando Hay circos Que la verdad Les cuesta mucho Mucho Llegar Con plata A sus arcas Son gente La mayoría honesta Entonces no tendríamos Por qué mierda Compararlo Toda la razón De honestidad Nuestra más sincera Disculpa A la gente Circense Del país Por compararlos Con estos Con estos Impéciles 180% De las asignaciones Ya consideradas En el presupuesto Bueno Y la loncoleche Diciendo No Nosotros no vamos a ser Como los políticos Tradicionales Que ellos van Y le roban al pueblo Lo primero Que hacen Pero lo primero Lo primero Ya subámonos la platita Si pues Dice que Yo también Vi otras declaraciones No me acuerdo Si parece Que del vicepresidente Dice que Ellos son Igual de Necesarios O están a la par Con el congreso Y por eso Que tienen que ganar Es una burla Para toda la gente Creo yo Todo esto Bueno Mientras más Pasan estas cosas Profe Yo lo digo Abiertamente Estoy orgulloso De haber votado Rechazo Así no Orgulloso De haber hecho La campaña De haber ido A la marcha Varias veces A las marchas Del rechazo A entrevistar a la gente Que está optimista Y nos volaron la raja Aunque no hayan volado La raja Profe Ahí tiene que Chile es un país De hueona Para que andamos Yo aunque la gente Se enoje Y no voy a dar Disculpas al caso Chile es un país De hueona Nos merecemos Que caigan Veinte mil Meteoritos Hueona Si Nos merecemos Todo eso Pero ojo Hay una luz de esperanza Al final del túnel Mucha gente Pero mucha gente Que yo he visto Que eran de los A prueba Que se están Ya dando cuenta De la estafa Que es esta Convención Y que Se están preparando Para votar rechazo Y que están arrepentidos De haber votado a prueba Profe El plebiscito de salida No se va a hacer Yo se lo doy firmado Y se lo digo aquí En este capítulo Capítulo 22 De la capital Que el plebiscito de salida No se va a hacer Porque si no gana Un gobierno Como El de Cast O podría ser El de Sichel Si llega a ganar Boric O cualquiera De los otros El plebiscito de salida No lo van a respetar No lo van a respetar Mira ¿Sabes qué? Encontré oro puro Compadre Oro puro En la misma página De la noticia Al final Hay una parte Con comentarios De la gente Como usted Como yo Como la gente Que nos está escuchando Ya Camilo Villegas dice Caras de raja Los que supuestamente Luchan contra la desigualdad Entre paréntesis apruebo Aumentándose los sueldos Danasco El aburquesamiento De los que entran Al tan maravilloso Impólito virginal Servicio público Más parásitos bastardos Especialista En mamar De las tetas del estado Mientras el proletariado Sigue sacándose la cresta Para sobrevivir Y pagarle su dieta Entraron Mascando chicle Y van a salir comiendo caviar Terminaron haciendo lo mismo Que tanto criticaron Ahora hay que pagar Por gustitos De los mal llamados Listas del pueblo Que de pueblo No tiene nada Son Solo son otra manga De oportunistas Y aprovechadores Que se acostumbran A ser mantenidos Así jamás vamos De mal en peor El remedio es peor Que la enfermedad Ahora cualquier piojento Quiere postularse A cargo de representación popular Campillay ¿Cómo les pueden dar Más plata A esta pandilla De marxistas violentistas Si además No han trabajado Ni un día Claro El colita de Guedman Lo tenían por lumbrera Y se demoró siete años En hacer una constitución ¿Cuánto les debe haber Hecho el Ococo En todos los cuarteles? Ahí no caché bien Es que hay de todos lados No, no caché Bueno Ahora Pregúntense Si en algunos meses más Vamos a hacer Nueva Zelanda O Suecia Oye mira Está muy buena Igual aprobaremos Si voláramos Pasaría nublado En todo caso Puta el gobierno rasca Ya comenzaron a robarse el país Y donde vemos En qué se gastaron la plata Claro No hay No hay rendición de cuenta No pues si no hay rendición de cuenta Pues profe No tienen que rendir cuenta De nadie De hecho Las asignaciones Y todas estas cuestiones Que se pagan por los asesores No tienen que rendir Ningún gasto Por ejemplo Gente que puede vivir Al frente del congreso No tienen que rendir Ningún gasto En traslados Asignaciones En bonos En nada Absolutamente nada Pura platita para el bolsillo Exactamente Pura platita para el bolsillo Pura dignidad para el bolsillo Pura dignidad Nomás ¿Cómo era el hashtag? ¿El gato? ¿Ah? ¿Cómo era el gato? ¿Hashtag? Sí ¿Dignidad para los constituyentes? Dignidad para los constituyentes Sí Por supuesto Ojalá ustedes también Lo publiquen Y lo apoyen ahí Dignidad para los constituyentes Muchachos Sí pues Oiga Y la última noticia Ya que tenemos en este bloque De la plata malgastada En este país ¿Sabes qué? Yo la dejaría para el otro bloque esa ¿Sí? Sí, dejémosla para el otro bloque ¿Estás seguro? Sí, porque estamos la hora ya Ya pues Dejémosla para el otro bloque Entonces ya volvemos con una noticia más Acá en Capital de los Simios La capital de los Simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital de los Simios ¡Uf! 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 ¡Excelente! Oiga Don Estecho Nos quedó pendiente Una linda y hermosa noticia Sí pues Del bloque pasado Nos quedó pendiente Una noticia Bueno Yo la verdad que no sé Si tan linda Yo disquerepo un poco con usted profe Hermosa la noticia Es hermosa Sí Pero dice Ya comenzaron las transmisiones Del nuevo canal NTB El canal cultural de TVN ¿Tú sabes lo que significa NTB? Nadie te ve Nadie te ve Efectivamente Oiga Canal cultural de TVN TVN es un canal estatal Ya Que anda recibiendo hace rato Salvavidas para poder mantenerse Y esto Más encima Crean otro canal Donde se va a necesitar Más lucas Y esto es paralelo Al TVDuca Entiendo Claro Veleamos un poquito la noticia Dice Durante la mañana del domingo En el marco de la celebración Del Día del Niño Que quede claro Cuando digo niño Abarco a todos los niños Niños y niñas Y los niñes también Que no se te olvide Claro Exacto El canal NTB Inició sus transmisiones La nueva señal cultural Y educativa de TVN Ya está disponible A través de la señal digital Por supuesto La parrilla programática Tiene tres bloques de horarios Acorde con la normativa Por la mañana Se emitirán contenidos infantiles Mientras que hacia la noche Habrán programas Para adolescentes y adultos Será como Space Ah que lindo Como el de Filson Claro El Pisat Algo así Ahora es el Golden El que lazo ¿El Golden? Sí Ah buena En el detalle Las transmisiones Comienzan a las 6 de la mañana Con contenido dedicado A la primera infancia De 0 a 6 años Luego a las 14.30 horas Inicia el bloque Destinado a la segunda infancia De 7 a 12 años Que abarca hasta las 22 horas Momento en que comienza La última franja programática Para mayores de 12 años Y adultos Según informó TVN La parrilla de contenidos De NTV Presenta cerca de 100 programas Que mezclan cultura Educación Y entretención Mira yo creo que aquí Es donde El Bueno Tú sabés que siempre hay Producción audiovisual Que no las ve nadie Y que son apoyadas Por el gobierno Por el Corfo Por el Banco Estado Y muchas otras cuestiones Claro Programas malísimos O sea pero muy malos Y que en el fondo No se logran vender Porque son tan malos Que valga la redundancia Nadie los puede ver Este es el punto ideal Para meter toda esta programación Exacto Mire Algunos de los contenidos Dicen Destacan La segunda temporada De Alfadeca TV No la conoce Ni en pelea de perro Y él tiene segunda temporada Cacha Bueno nosotros también Pero a nosotros No nos financia el gobierno Ah buen punto Muy buen punto No estamos ni en patria Claro Esto lo hacemos Por amor al arte El cosmos Del profe masa El viejo Se le conoce Pero en su programa La verdad Que ni en pelea de perro Mira El viejo es astrónomo Y si se dedica A hablar de astronomía Puede ser entretenido Eh Si Puede Ojalá que se dedica A hablar de astronomía Porque de repente Se dedica a hablar de política El viejo Claro Eh También Mi perro Chocolo Grande El perro Chocolo Bueno El perro Chocolo Si pero A ver Convengamos que También Estos programas Están en TV Duca Hace rato En el primer bloque Sander Dino Exploradores Esos son programas Extranjeros No sé Pantuflas Y chocolates Oye Vamos al taller Y juguetes desordenados Wow La que no Conozco Y también Cintas de cine chileno Documentales Y la serie internacional Efecto Mariposa Esa no la vi Me suena esa Pero también mira Viene un programa que se llama Noches Nerd Noches Nerd Ay 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 Se ve Alerta de cringe Claro Efecto Ureca Oiga Que los niños nos digan Que ven estos programas En el colegio Porque si no Los van a agarrar A perder el punto Es que es el punto Hoy anoche Mi noche nerd Dice como ver NTB en TVN Hasta entonces En la señal digital Número 2 de la estación Se podía ver El proyecto destinado A la educación infantil En el contexto De la pandemia Del COVID Y el cierre De los colegios Sin embargo A través de ese canal Se emite ahora NTB Que conservará Gran parte De la parrilla De TV Educa Pero que mierdas En otro canal El 7.2 Claro El nuevo canal Cultural de TVN Tendrá disponibilidad En las capitales Regionales Que tienen señal digital Aunque también Se puede acceder A través de TVN.cl Y la plataforma De streaming TVN Play Que no solo Tiene contenido Actualizado Sino además Programas del recuerdo ¿Existe TVN Play? Mire Antes los televisores Traían la aplicación Predeterminada Pero ahora Muchos de ellos No lo traen Yo pensaba Que la habían sacado Pero Al parecer Sigue existiendo Mish Mish No tenía idea Que existía La ¿Cómo se llama esta cuestión? TVN Play TVN Play Esa cuestión Porque el canal 13 Creó su propio canal Con juegos de azar Y mujer suela Que se llama Red TV No Tenían una aplicación También Profe También Tenían una aplicación Tenían una aplicación Hasta Hace un año Próximamente Tenían teleseries La aplicación Era buena Tenía que registrarte Era solamente Para dispositivos Samsung Y tenían Algunos programas No sé Tenían por ejemplo La teleserie Macho Estuvieron La Gran Javip Cosas así Pero Esa aplicación Ya la cerraron Hace rato No sé A lo mejor Tienen otro proyecto Estuvo A lo mejor Con el mismo Rec Cerraron Esa plataforma Por lo mismo Si porque Para que estamos Con cosas El Red TVN Terrible bueno No si Este es bueno Pero acá Tenía usted Como a la carta Entonces Lo podía ver Cuando quería Ah ya 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 Entonces podía Por ejemplo Dejar una serie De verla Y después La seguía De donde había quedado El rec Obviamente No puede hacer eso Si el rec Es un canal No una aplicación Claro Ajá Pero bueno En este caso Con este canal Más plata gastar Más hueones Que van a tener Que estar Ahí operando El canal No creo que sea La misma plata Que tengan Para el TVDuca Y va a estar Prácticamente Toda la barrilla Del TVDuca Con diferencia De algunos programas Entonces Para que Que sentido tiene Claro Aparte Gastar más plata No más po Seamos sinceros El TVDuca Lo ven los cabros chicos No lo ve nadie No lo ve nadie No lo ve ni Dios Yo creo que Yo creo que sí Porque sabe Cuando yo veo TVDuca ¿Cuándo? Cuando dan Los 31 minutos Por ahí Vuelan 8 8 y media Ah dan 31 minutos Dan 31 minutos Y ahí yo creo Que la gente Se queda pegada Porque están Las teleseries O si no De repente Están las noticias A mí me carga Ver noticias Siento que todos Los canales Ya están demasiado Izquierdizados Sobre todo Surdovisión Entonces me carga Ver noticias Y me pongo A ver por ejemplo No sé 31 minutos Y yo creo Que es como Lo mejorcito De los programas Que tiene TVDuca Pero los demás Hay por ejemplo No es por Echarlo en menos Como se podría decir Los programas Pero hay unos programas Para niños Por ejemplo En donde las tías Le hablan A los cabros chicos Como si fueran Los cabros chicos Retrasados En serio Le dicen Y ahora niños Con este tono Ahora Como si los cabros Fueran retrasados Como si fueran lentos Vamos a ir Al mundo Mágico De la imaginación Oye pero si te acordás Cuando se le dio Los teletubbies Que también tenían Esa Esa polémica Porque supuestamente Le enseñaban A hablar mal A los cabros chicos O a A teletubbies papilla A macho Bueno Gracias Gracias A que Esta generación En los teletubbies Tenemos estos jóvenes Constituyentes De la prueba Constituyentes Y toda esta generación De mierda Son los hijos De los teletubbies Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Oiga profe A ver Comparen los programas Que nosotros veíamos Cuando chicos Versus las nuevas generaciones Que ahora ya son Entre adultos Jóvenes Y adultos Todo caso Nosotros veíamos El pipiripao Veíamos San Kukai ¿Se acuerda de San Kukai? San Kukai Sí Veíamos violencia Veíamos sangre Al chavo del ocho Le sacaban la cresta Le podían pegar a don Ramón El profesor jirafal Le fumaba En la sala de clase Y se comía La mamá de uno Y esto viendo a cuatro Más encima Eran medios alternativos Claro Estos personajes Y hablaban mal Claro se crearon Con esa televisión Todo caso Sí Oiga pero Quien tiene buena televisión Es Rolandini Obviamente Que tiene la mejor Y más variada televisión Más de 11.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veodema 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al WhatsApp De Rolandino El Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Grande Roland Grande Roland Yo creo que ahí Igual va a estar Este nuevo canal En En la carpeta Chile De hecho En la carpeta Chile Hay 99 canales Y en la carpeta Chile Regional 264 Cachete esa Andale Andalosa Ahí usted va a poder ver Por ejemplo Campo Abierto TV Que es el canal De Huichuraba Interesante ese canal Oiga A mi me gustó Cuando fui a Valdivia El canal de Valdivia Como tal Me encontré interesante Ah pero si está lleno De canales Y ríos Ah no ya Badunbass Badunbass Oiga Don Stitch Quería decirle a usted Y a todo el mundo De que La gente No se preocupe Y aquí voy con todo esto Porque la pelea Y la batalla Del siglo Todavía está vigente ¿Cuál? ¿Cuál? La pelea del siglo Nuestra misía Lucía Fue solamente Hacerse un chequeo Ah y siguen La pelea Siguen el juego Si contra la reina Esa es la batalla final Oh vamos Vamos mis Lucía Ahí está la pelea A ver ¿Quién cae primero? ¿Quién cae primero? ¿Era solo un chequeo? ¿Quién era Que no tenía fecha De salida del hospital? No Si está No está mal Ah ya Capaz que esté diciendo esto Y esté diciendo Pájaro Malagüero No No Esta va a pasar los cien años Yo creo Ya va para allá Todo el rato Si Bueno Oye profe Nos trae alguna recomendación Efectivamente De eso mismo le iba a hablar Corría El año 1994 94 Si o no Déjame que echar el tiro Si Corría el año 1994 Cuando En Japón A una persona Se le ocurrió hacer Una historia De samuráis De peleas De espadas Y también Con un toque Histórico Nunca se imaginó Yo creo Que esta serie Iba a ser una de las series Más importantes En la historia Del Del género manga Y de animación Me refiero a Samurai X O Rubrión y Kenshin Que debe ser Una de las Uno de los Anime Porque ahora voy a hablar Específicamente del anime Y de la película Que está Recién Estrenadita Fresquita Uno de los mejores Anime de su momento Tuvo 95 capítulos Y el manga Se estrena en el 94 Pero la serie De animación Se estrena en el 96 Y termina en el 98 Esa serie Nos acompañó En parte de nuestra Infancia Y adolescencia Muy buena La idea Esta serie Trata de Un samurái Que antiguamente Era el destajador El mero Más mero El loco Que se lo pidió a todo Pero él quedó Como medio Trasmado Entonces ahora tenía Una espada Sin filo Entonces Él igual pelea Pero no los mata Dijo que iba a hacer Una promesa De que no iba a matar A nadie más Entonces ahí te cuenta La historia De Ruroni Kenshin El famoso Samurái X Que va conociendo Amigos Durante su trayecto Y se enfrenta A las fuerzas del mal Y cosas así Está inspirado En la era Meiji En la era Meiji De Japón Que Se intentó hacer Una modernidad Estamos hablando De En los años 1850 Más o menos Entonces ahí El gobierno japonés Quiso modernizarse Y contrató al ejército Estadounidense No sé si Tu viste la película El último Los samuráis Si por supuesto Te explica A grosso modo Todo lo que pasa ahí Con el fin De la De la era Meiji Y la restauración De la era Tokugawa Entonces A los samuráis Se les prohíbe Se les prohíbe Cortar la espada Y todo eso Porque querían acabar Con la tradición Feudal jamonesa Y volverse un país moderno Esa era la La intención Entonces En la era Meiji Se prohibió el asesinato Por ejemplo Se prohibió portar espada El asesinato Por venganza Y aquí es donde Transcurre Toda esta serie Pero es buenísima Es muy buena Ah excelente Entonces Ahora Salgo una nueva película De Netflix Que está basada En uno de los Ovas Que salió Después de que la serie Terminara Salieron dos Ovas Que uno te muestra El nacimiento De Samurai X De como él Tiene su característica En la mejilla Y el otro Es la muerte De Kenshin Himura Y los dos Ovas Que salieron Son pero Maravillosos Y Netflix Hizo la versión Live Action Y cuando salen Las versiones Live Action Uno tiene miedo Porque pueden dejar La cagada Como lo hicieron Con The And Not Hoy la película No le hace honor O no le hace El peso A la serie Es que en verdad Es tan mala Es tan mala Es tan mala Que no tiene Pie ni cabeza Tomaron el nombre De The And Not Hicieron un Pupurrí de cosas Pero no Es horrible Pero con Samurai X El origen Que se llama Que es una película Que dura Dos horas Dieciocho Maravillosa Está pero Perfectamente Bien lograda Te muestra Cuando Batusai Era asesino Y el loco Mira En una de las primeras escenas Cuando parte la película El loco Está amarrado Va Se le acerca una persona Le saca la oreja Toma A una persona Le quita la espada Con la boca Y empieza a matar gente Con la boca O sea con la espada En la boca Y el loco está amarrado Imagínate lo bacán que era Y aquí te muestra La historia De De como el comienza A cambiar Por una historia de amor Con cuando conoce A Tomoe Y es un pedazo de obra Pero sé que De verdad Cuando la vi Porque obviamente Está en Rolandino y PTV Con una calidad increíble Está en dos idiomas Más encima Está en japonés Original Y en español Con subtítulo O sea el japonés Con subtítulo Obviamente Claro Usted la puede ver ahí En Rolandino y PTV Buenísima Está muy bien lograda Muy bien hecha Respetaron la historia original Es muy difícil Hacer un leap action Cuando el personaje Tiene tantas piruetas Pero aquí lo lograron Magistralmente O sea tú Vís como los samuráis Peleados O sea se ve Tiene toda la esencia Que tenía el anime Así que para Para esta semana Les voy a recomendar Encarecidamente Mira si usted no ha visto nunca Samurai X Dele una oportunidad Es necesario ¿Es necesario Profe Haber visto la serie Para guiarse con algunas cosas De la película Live action O viendo las películas Aún entiende Digamos el contexto Mira acá lo va a entender Porque como es el inicio De Kenshin Himura No es como él se comporta En la serie Porque aquí él mata Y mata Destajos Le decían Batusai el destajador Ya Entonces Te va a contar Porque él tiene la cicatriz De la X Por lo tanto No es necesario Que tú hayas visto la serie Claro Y ojo Que también está Samurai X El fin Que esa la voy a tener que ver Porque esa no la he visto todavía Pero si esta fue tan bien hecha No creo que No creo que sea mala La verdad Porque la primera fue muy bien lograda Samurai X Bueno Así que Ahí tiene entonces tarea Samurai X El origen se llama Está en Netflix Del año 2021 Está en Rolandini PTV Obviamente Dos horas dieciocho Aprovechela Excelente Excelente Y usted de una station ¿Qué nos trae para esta semana? Mire profe Yo no sé si voy a redundar La verdad es que Mi mala memoria Me juega una mala pasada Pero creo que Alguna vez Recomendé el juego A Playtale Innocence Hace reto Que no hablo de juegos Que no recomiendo juegos como tal Pero Si lo recomendé Creo que si En algún Capítulo de la capital Anterior Este es un juego Que cuenta La historia De una joven Esto es como En la época feudal Digamos Año 1500 O algo así A mí si hay su hermano Hugo Que van Digamos Son perseguidos Por una No pandemia Sino que una Esta verdad De la peste negra ¿Ya? ¿Ya? El contexto Que quiero darle al juego ¿Ya? Para no redundar En la historia Es que Hasta el 12 de Agosto Está gratis En Epic Store ¿Ya? Ah jale De Epic Game Para descargarlo Exactamente De Epic Game Está gratis Para descargarlo ¿Ya? Es un juego Sumamente bueno En su historia En su jugabilidad Tiene muy buenos gráficos ¿Ya? La verdad Que es bastante Entretenido No es muy largo Es un juego Como de acción Y sigilo También tiene Varias partes De puzles Te cuenta un poco La historia De como se Empezó Este tema De la peste negra Con el tema De las mordidas De las ratas De todas las ratas Tienen un rol Protagónico En el juego Y como les digo El juego está disponible En Epic Games En la Epic Store Hasta el 12 de octubre Para poder descargarlo Gratis Este juego No es muy exigente Gráficamente Sin embargo Por ejemplo Para la gente Que tiene un computador Un poquito De gama baja Los requisitos mínimos Son Por ejemplo Un i-core De procesador Un i-core De segunda generación Una memoria RAM De 8 GB Y una tarjeta gráfica De una GeForce 660 Por ejemplo Que no es una tarjeta potente Con un mínimo De almacenamiento De 50 GB Y un sistema operativo Windows A partir de Windows 7 Ahora si ya quieren jugarlo Con todas las opciones En ultra O en alto O como le quieran llamar De procesador Te pide aproximadamente Un i-core I5 De cuarta generación Puede ser un FX También 8030 Pide 16 GB En RAM Y ya pide Una tarjeta un poquito más Elaborada Que se vendría siendo Una GeForce GTX 970 Y también El mismo almacenamiento Y también El mismo sistema operativo De Windows 7 De Windows 7 Digo Hacia adelante Ah ya Así que Aprovechen De jugar este jueguito Aprovechen de descargarlo Porque ya Para 2022 Se viene la secuela De este De este juego Que se va a llamar A Blade Tade Requiem Ya No se han dado Muchos detalles Pero se ya se anunció Que va a salir Para 2022 Entiendo Entiendo Que es exclusivo Para Xbox X Series Pero Les voy a confirmar Esa Ah ya Genial Para X Series Y PC No tengo La certeza De que se haya confirmado Para Playstation 5 Ya Ya Entonces Eso es Jueguito gratis Jueguito gratis Por supuesto Y ya la próxima semana Les doy Spoiler Al tiro Que voy a hablar De Ghost Of Tsushima De la versión Director Cut De Playstation 5 Ah buena Porque ya que usted Habló de Samurai X Este es un juegazo Juegazo Que todo Todo jugador De Playstation 4 Y Playstation 5 Tiene que jugar Y se van a venir Varios cambios Porque el 12 de Agosto Se actualiza Este juego Viene con varios Modos nuevos Viene con varios Cambios gráficos También Entonces vamos a estar Probándolo Y vamos a estar Hablando la próxima semana Yo me acuerdo Que estuvo nominado En varias categorías Cuando fueron los The Game Awards Por supuesto Si compitió Con quien Delato Fast 2 Por su vez No le Pudo ganar Pero El juego Intercambiable Por el FIFA Exactamente Eso Y estamos llegando Ya al final De este capítulo Número 22 De la capítulo 22 ya Wow Estamos con mitad Temporada En mitad Temporada Oiga En lo personal Me tiene preocupado Que no llueve Nos estábamos secando Estábamos más secos Que saco Con sustancias Que es como momia Claro Que saludos Suéctro Así que Pucha Ojalá que El dios Se apiade Y nos mande Algo de agüita Porque si no El próximo año Vamos a andar Para la Cornea Pero podríamos Hacer lo que hizo La Vinta Acordáis que Colocó aviones Con cloruro Dioduro De yodo Para bombardearlo Y le resultó Cayeron como 2 o 3 milímetros Ahora Yo sé que En Dubái Lo hicieron Y se le fue de la mano Y fue el medio aguacero Que cayó Podrían hacerlo así Podrían pedirle el dato A Dubái Para ver si pueden hacer Algo a que chiquito Porque la verdad Nos estamos secando Y es bastante preocupante Como ha avanzado El desierto Es brígido Así que eso pues muchachos Un abrazo a todos Cuídense harto Los queremos Pásense por nuestro canal De YouTube Ahí Suscríbanse Y Nos estaremos escuchando La próxima semana Chao 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 La capital De los simios Ha 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 ha